¿Quieres comprar un producto de Victorinox y aprovecharte de descuentos exclusivos? Pásate por las web de los dos patrocinadores del canal Cuchillería Gómez de Pamplona en España y SwissShop.mx en México El 2025 marca el año de la serpiente, símbolo de transformación y prosperidad Las serpientes son conocidas por su sabiduría y adaptabilidad Cualidades representadas en esta edición del 2025 Pero, ¿queréis saber qué hay dentro de la caja? Pues como siempre, tenéis que esperaros a después de la intro Bueno, pues estamos de vuelta y como antes os decía Hoy vengo a hablaros de la Victorinox Hutzman año de la serpiente 2025 Ahora sí, la última novedad que Victorinox sacó a la venta este pasado lunes 21 de octubre Junto con la Winter Magic que ya os enseñé precisamente el lunes Y para quien no haya visto todavía ese vídeo, ahí arriba os estaré dejando una tarjetita Year of the Snake, año de la serpiente Un animal que según el horóscopo chino evoca la suerte y la revitalización del espíritu Como estáis viendo, viene presentada en la típica caja de regalo que Victorinox presenta Desde hace 5 o 6 años, estas año chino, digamos así Y además de esta caja, según la información que Victorinox nos da Dice que se incluyen los símbolos tradicionales, como es el nudo místico Y además monedas antiguas de cobre que encarnan abundancia y prosperidad Yo de todo eso no he visto nada, porque al igual que la Winter Magic, pues no la he abierto Y quiero que veáis mi reacción, digamos que en directo Los nacidos en el 2025 son año de la serpiente Los nacidos en el 2013 también, en el 2001 también Y en el año 89 también Daros cuenta que cada 12 años, digamos que hay un animal diferente Así que si queréis saber, pues yo que sé Que es uno del 83, pues vais, digamos, restando Restando, vale, así que nada chicos, dicho esto Vamos ahora sí, con esta pieza Que viene presentada, como antes os decía En esta caja súper súper chula Y es que me gusta tanto más la caja Que la navaja que tenemos dentro Por la parte de atrás Voy a acercaros un poquito para que veáis Lo que pone En uno de los lados, en color dorado Year of the Snake 2025 Me encanta este rojo Rojo típico de Victorinox, vale Un rojo agranatado En este caso con, bueno en este caso Y yo creo que siempre con Las letras en dorado Que encajan perfectamente En la parte superior vemos el dibujo Que ya nos encontraremos Por lo que más o menos intuyo En la navaja, esa serpiente súper chula Y aquí en este lado 2025 Year of the Snake Y el Kanji Por lo demás, pues poco más que añadir Vamos a ponerla por aquí Supongo que abrirá efectivamente Como las demás Hay que tirar hacia afuera Digamos así Tiramos, 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 tiramos Y ahora sí Ya tendríamos fuera No me cogen ni en el plano Nuestra Victorinox Hutzman, vale Os recuerdo que el modelo Que vamos a ver Como os lo acabo de decir Es el modelo Hutzman Que se utiliza Por Victorinox Desde el año Creo 2014 Y que anteriormente Se utilizaba el modelo Klimber E incluso creo recordar Que se utilizó El modelo Ranger Para la gente que queráis Coleccionar Como siempre os digo Y queráis empezar este año La colección Pues siempre me parece Un buen año empezar Pero si las queréis Buscar para atrás Y tener toda la colección Pues para mí La colección Digamos que empieza Precisamente en ese año En el año 2014 con la primera Hutzman Digamos así Y así tener Todas las Hutzman Del año chino Vamos a levantar Esta tapita Donde nos encontramos Con Un digamos Certificado Y una pequeña leyenda Donde nos dice Que hemos comprado Esta Year of the Snake Y nos cuenta un poquito Acerca Del animal En este lado Vendría en inglés Y por este lado Vendría en chino Dicho esto Vamos a apartar esto Por aquí Yo creo que Es un poquito Difícil de entender Lo que os explico Que dice Víctor Inox Que Se incluyen Los símbolos tradicionales Nudo místico Y monedas Donde están las monedas O sea que ya sabía Que no iba a haber nada Pero habrá gente Que diga Y las monedas Que dice La información que lleva Pues monedas no Obviamente Nos habla Del diseño Vamos a cogerla En nuestra mano Aquí vemos Me gusta mucho el sistema ¿Vale? Este sistema Porque la navaja Va perfectamente encajada Y es imposible Que se salga de aquí En un viaje Que ya sabéis Que antiguamente Hay muchas ediciones Que al final Las cajas se estropeaban Por cuenta de un mal Agarre Digamos así Pero en este caso Este agarre Me parece espectacular Y hace que sea Muy muy seguro Muy muy seguro El transportar Nuestra navaja Bueno chicos Pues aquí la tenemos Year of the Snake O mejor dicho En español Año de la serpiente 2025 Un diseño Bastante chulo Aunque el animal Pues entiendo Que no le gusta A todo el mundo Y de hecho No sé si os habéis dado cuenta Pero Victorinox Juega un poco Con las cantidades Con las ediciones limitadas En función Yo creo que Al animal Que guste más O que guste menos Porque hasta el 2020 Creo que fue Siempre habían sacado Ediciones que estaban limitadas A unas 8000 No A 8888 Hasta el año 2017 ¿Vale? Luego en el 2020 Empezaron a hacer ediciones Limitadas a 8000 Y luego En el año 2023 Que el animal Pues llamaba menos la atención Aunque seguro Que está muy rico cocinado El año del conejo Bajaron a hacer 6000 unidades El año pasado Que tocó el dragón Claro ¿Quién no quiere ser dragón? Pues ya subieron otra vez A 8888 unidades Y este año Que la serpiente Pues yo creo que Incluso hay gente Que le da Incluso como mala suerte O es un animal Que no gusta ¿Vale? Pues este año Esta pieza Está limitada Solamente A 6000 unidades Así que como os digo Victorinox Pues Las limita En función Al animal Es que no tiene Otra explicación Lo dicho Me gusta mucho El dibujo que han elegido En sí Me gusta bastante Y bueno Yo no soy muy detractor De las serpientes Pero es verdad Que es un animal Que llama poquito la atención El modelo Como antes os decía Hutzman ¿Vale? Que vamos a empezar a ver Pues yo creo que Las herramientas Más básicas O más típicas De este modelo Digamos que tenemos Las 12 normales Que serían las que lleva El modelo Spartan Aparte de esas 12 Tendríamos la tijera Como función Número 13 Luego tendríamos La función Número 14 Que sería La sierra para madera Y como última función Aquí tendríamos El Gancho Multiusos Que sería La función 15 Pero ojo Porque esta Me estoy dando cuenta ahora Estaba hablando de memoria Tendría una función más Que sería Esta que estáis viendo El digamos Mini destornillador O sacapines para el móvil Saca tarjetas Saca sims Llamadlo como queráis Que sería en este caso La función Número 16 Que iría En color rojo Es exactamente igual Al del año pasado Del año del dragón ¿Vale? Como estáis viendo Aquí Una cosa que me gusta Mucho de estas ediciones Es que en el talón Del sacacorchos Vemos El número Al que está limitado Que serían 6000 unidades Y el número Que a mí me ha tocado Que es el 3693 Insisto De 6000 Otra cosa Otra cosa Que nos llama la atención Son las herramientas De cacha Que también Van en color rojo Como el mini sacapines O sacasín Llamadlo como queráis Como estáis viendo A juego También con las cachas Todo en color rojo Palillo Y pinzas Por cierto Una cosa que me hubiese gustado mucho Y que creo que en las fotos Si parece Pero como estáis viendo En realidad No Es que la cabeza De la serpiente O la parte de arriba Ya que como estáis viendo Está dividida como en tres Estuviese perfectamente alineada Con el punzón Yo creo que quedaría Un poquito mejor Ya os digo Me llamó mucho la atención Cuando la vi en foto Porque parecía que sí Que habían tenido en cuenta Ese detalle Pero ahora en directo Ya veis que no Que está un poquito Desplazada hacia abajo Y eso hace que a la vista Me cante un poco Bueno gente Pues nada más Poco más hay que contar Acerca de esta Hutzman Año de la serpiente 2025 La verdad es que Aunque me gusta mucho la caja Y en sí también me gusta Esta colección El hecho es que Año tras año Lo único que cambian Es la caja delantera Y la verdad es que De un simple vistazo Pues ya lo vemos todo A mí me fastidia Que estos vídeos Queden tan cortitos Pero es que poco más Hay que decir Esperemos Que llegue un momento Donde Victorinos Reinicie Por así decirlo Pues quizás Cuando acabe el calendario Y saque otros modelos Para digamos Reiniciar la colección Para los nuevos Que se quieran apuntar Porque seguro Que estas piezas Pues venderían Mucho más aún Si le hiciesen Algo diferente Aunque insisto La colección Me parece muy muy chula Y para los que La tengáis empezada Pues es una pieza Que tenéis que comprar Si o si Y para los que no Bueno pues si sois Del año de la serpiente Este año Es el vuestro Como ya os dije En el vídeo anterior Todas estas piezas Las tenéis en las webs De nuestros colaboradores Del canal Y nada más Recordaros como siempre Que si os ha gustado el vídeo La mejor forma de mostrármelo Es apoyándolo con un gran like Suscribiros si no lo estáis Y si ya lo estáis No olvidéis Activar la campanita Nada más Dejadme en los comentarios Que os ha parecido Esta Year of the Snake ¿No? Si 2025 Y también Insisto Aunque seguro que me lo habéis dejado En el vídeo anterior Que pasa O que opinión Tenéis Acerca de que Victorinox Este año No haya sacado Prácticamente Ninguna novedad Es que esta es La cuarta En 11 meses Nada más Nos vemos en el próximo vídeo Donde si no Aquí En Big Spain Vuestro canal favorito De Victorinox Y de Wenger Está bonita Está bonita Pero Claro No hay mucho Donde rascar Chao No hay mucho